Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de diciembre de 2022, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos, en esta quincena solo se presentará una fase lunar y ocurrirá el 7 de diciembre a las 22.08 horas, la luna nos mostrará su fase de luna llena o plenilunia, la cual ocurre cuando nuestro satélite natural en su movimiento alrededor de la Tierra se ubica en una posición opuesta a la del Sol, de tal modo que la Tierra queda entre la luna y el Sol. En esta fase el brillo lunar es muy intenso, por lo que no recomendamos la observación de accidentes lunares, salvo algunos cráteres radiados. El 1 de diciembre a las 18.56 horas nos trae la conjunción entre la luna y el planeta gigante, Júpiter. La luna estará posicionada al sur de Júpiter, en dirección a la constelación de Pisces. A las 22.24 horas del 7 de diciembre, se producirá una conjunción entre la luna y Marte, el planeta rojo. En este momento la luna se ubicará al norte de Marte, en dirección a la constelación de Tauro. El 7 de diciembre a las 22.35 horas el planeta Marte se encontrará en oposición. Marte se encontrará justo del lado opuesto del Sol, con respecto a la ubicación de la Tierra, mirando en dirección a la constelación de Tauro. Y podremos observarlo durante casi toda la noche. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.